No sé cuánto te decía Todos los días pelea y pelea, mujer ¿Ya hasta cuándo? Nada, estoy cansada de lo mismo Aquí no hay dinero, no hay nada Andate a producir Mi madre me lo decía Que tú eres un perdedor Tengo que pagar la tienda Tengo que pagarle a todo el mundo Por Dios Necesito plata, lárgate de aquí Me fastidia, a ver Escúchame, lo que pasa es que las ventas no están buenas A veces se ven, a veces no se venden ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya a robar para traer dinero? Por último Porque siempre es lo mismo Aquí no hay plata, lárgate Perdón, vecina ¿Está todo bien? Sí, sí, un problema con mi esposo personal Sí, sí, disculpe que venga, ¿no? Pero escuché esos gritos y dije, no, algo pasa Sí, sí, pero yo no lo conozco Sí, pero yo sí la conozco, sí la he visto Bueno, yo soy nuevo aquí en el barrio, ¿no? Y yo la he visto en la tienda, en la panadería Pero bueno, paso desapercibido Sí, no, disculpe, no, verdad Son problemas con mi esposo y lo mismo Sí, escuché, escuché que es problemas sobre dinero, ¿verdad? Sí, problemas, dinero, nunca hay Siempre me pones cosas, se largan, no viene con dinero Esto me tiene harta Pero no tengo por qué contarme No, no se preocupe Gracias por confiar en mí y contármelo, ¿no? Problemas de dinero hay En todos lados Pero le cuento Yo soy prestamista Presto dinero con interés Le puedo prestar No, no, yo es que Yo no tendría como pagar Ah, pero no se preocupe Yo le presto dinero sin interés Por ejemplo, si usted me pide 100 Yo le dolo 100 Y usted va a pagar los 100 Como pueda Y cuando pueda Gracias Yo lo necesito En todos los casos Si gusta, permítame Le doy un vasito con agua Por lo menos Es lo que me alcance Bueno, gracias Sí, porque estoy limpiando mi moto Un tremendo sólido Venga, venga Gracias Si es heladita, mejora Tengo nevera ahí en mi casa Como sea nuevo Te voy a seguir comprando Todas las cosas Bien, bien Bien ¿Sabes cuánto te lo siento? ¿Eriquido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquiles Dos, osos Buenas, vecino Buenas ¿Y el señor quién es? Es el vecino Después vino a ayudarme Porque algo le pasó a la cocina Sí, lo que pasa es que Se le había dañado el cauchito Que va a la válvula Y escapaba el gas Entonces le cambié el caucho Y ya, ya enciende Me quedó como nuevo Mira Ya, tiene más llama ahora ¿Cuánto le debo? No, nada vecino No se preocupe Estamos para ayudarnos Gracias vecino De nada Cuando necesite algo Me avisa Perdón, permiso Disculpe Hasta luego Y le presta el carro Nuevecito Una cuadra Y ¡pum! Lo chocó Oye, se bajó asustado Corriendo Y el papá está así ¡Oye, ven acá! Que me chocó el carro Cinco cuadras Lo siguió Yo le dije Oye, tranquilo Tranquilo Que este hijo Este hijo Bueno vecina Cualquier cosita Me le pido un alcanza No se olvide que me voy De viaje una semana No se preocupe Cualquier cosa Cualquier detallito Usted me envía un mensaje De whatsapp Lo voy a darle O me timbra Si no le contesto Ok Bueno vecino Pase bien Gracias Misos vecinos Misiones Ni siquiera Traes dinero A la casa Y me vas a reclamar Por algo No moler No, no moler No, no moler No, no moler Salta Chao Ojalá que hoy día Por lo menos Vendas algo Y traes dinero Que eso es lo que Se necesita en la casa Ojalá que hoy día ¿Hasta la casa? ¿Haste dinero? No, 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 no Lo ven ¿Qué es esta penejada? Bien, me lo decían mis vecinos Que me estabas engañando Y no les creía porque te amaba Claro, claro Me tratabas de lo último como basura Porque andabas de tus pendejadas ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? No tienes nada que decir ¿Sabes por qué? Porque eres igual a tu familia Porque me corto la cabeza De que tu abuela engañó a tu abuelo De que tu madre engañó a tu padre Y de que tú me engañas a mí ¿Sabes por qué? Porque lo putin se lleva en la sangre No se preocupen ¿Querían esto? ¿Quieren ser felices? Quédense juntos Desde ahora ya no eres mi mujer ¿Me entendiste? No, no, no Yo no me voy a quedar con ella Discúlpame Esto es solo una aventura Yo quiero ser soltero Perdón Perdón Pero el hombre propone Y la mujer dispone Yo no me quiero quedar contigo A ver, yo me voy Discúlpame ¡Lárgate aquí! ¡Lárgate! Amor ¡No me digas amor! ¡Yo no soy tu amor! Amor, no hay lo que parece Perdona Que te perdone Dios ¡Lárgate de mi casa! Que me largue Ok, me largo Me largo porque no te aguantaba más Eres un perdedor Mi mamá me lo decía ¿Quieres que me largue? Ok Me voy Sale de aquí ¡Lárgate! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Nunca más te quiero ver! ¡No te quiero ver nunca más! Gracias.